Estar agradecido de nuestro alcalde que nos haya cumplido con la promesa que nos hizo anterior y vamos viendo provecho de lo que estamos comenzando, porque bueno, que se ha comenzado hace un tiempo, pero estamos en otra etapa. Ahora la alegría más grande es que podemos ya enterarnos de que a lo mejor algún día vamos a tener puente y vamos a tener una mejor accesibilidad a nuestros campos. Y ya no tener problemas con los ríos y las alcantarillas, esta subida también que nos perjudicaba bastante. Así que agradecido de todo, de don Ernesto también que ha venido y saber más de lo que se está haciendo. Justamente por eso estamos luchando por el puente, para que entonces nosotros no tengamos problemas, que es el aislamiento que tenemos nosotros, ya en tiempo de invierno vienen crecidas de ríos y otras cosas que se nos hacen mucho más fácil teniendo un puente para llegar a nuestros hogares o nuestros lugares donde tenemos que nosotros mover nuestros animales y mucha gente llegar a sus casas. Así que por eso más que nada agradecer todas las cuestiones que se están haciendo. Dos actividades muy importantes coordinadas por el alcalde Luis Martínez, que quiero destacar el trabajo conjunto que hemos realizado. Ha sido un gran alcalde que nos ha apoyado mucho en el trabajo, nos ha permitido focalizar de mejor manera los recursos del Ministerio de Obras Públicas y eso ha llevado también a la consecución de grandes proyectos en la comuna. Hoy día efectivamente hemos tenido dos reuniones, en la primera de ellas donde hemos trabajado justamente algunas alternativas de mejoramiento de conectividad, que es una necesidad por cierto recurrente en toda la región de Aysén, donde también se comprobaron los buenos resultados de algunos proyectos ya ejecutados, especialmente en el sector denominado el Puente Los Jara. Y hoy día justamente en este segundo punto con los vecinos, que además podemos ver que una buena cantidad de personas de ellos son adultos mayores, personas que llegaron hace muchos años a esta zona y que hoy día han visto también como nuestros programas de conectividad interior, de caminos, han ido abriendo caminos, han ido avanzando, pero también siempre se va requiriendo continuar con esto, mejorar los vados, las cuestas, las pendientes, y es el programa que le hemos planteado en el fondo junto al jefe provincial, Jorge Barría, donde les vamos a hacer llegar además formalmente el cronograma de trabajo que vamos a hacer este y el próximo año. Bueno, una importante reunión con las familias del sector de Gloria, que tiene que ver con los problemas de conectividad que muchas veces se producen por el exceso de tránsito, sobre todo y ha ocasionado este punto turístico que es el Puente Piedra. Así que los acuerdos han sido principalmente en el orden de aumentar la seguridad vial, la señalización, los puntos de interés, resaltarlos, y ellos poder tener un mayor control sobre ese camino y junto a los vecinos poder cada vez trabajar de mejor forma. Hicimos un viaje hace alrededor de un mes y medio y comprometimos de traer aquí a las autoridades del MOP, que vinieran, que estuvieran en el terreno y pudieran comprometer dos anhelados proyectos. Uno, el puente, que vamos a trabajar en él, que será en no un corto plazo, y también de poder avanzar otros 5 kilómetros de recargue de la ruta que nos lleva hacia el lago Rubel. Así que, dos compromisos que se hicieron, uno, trabajaremos el segundo semestre, y en el del puente, por supuesto, será uno o dos años para poder tener conectividad total y ya abrir un punto de interés, un punto productivo y un punto en que los vecinos son los que ganan.